Palomita, Palomita Palomita, Palomita mensajera Llévalo ese papelito A la pobre mi morena Ay, a la pobre mi morena Llévalo ese papelito Llévalo ese papelito Palomita mensajera Palomita mensajera Decile que yo la quiero Decile que yo la quiero Que no la puedo olvidar Hace tiempo que la espero No ha querido regresar Ay, no ha querido regresar Hace tiempo que la quiero Yo que por ella me muero Y el dolor me va a matar Y el dolor me va a matar Palomita mensajera Palomita mensajera Palomita mensajera Y el dolor me va a matar 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 Gracias por ver el video.